¿Qué es la fractura de húmero proximal? 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 La cabeza humeral tiene una gran capacidad de remodelación debido a que está próxima a la fisis que más crecimiento aporta al húmero. Con frecuencia, una mínima intervención del ortopedista es necesaria. En niños mayores, como tienen menor capacidad de remodelación, habitualmente es más necesaria una reducción anatómica. Para poder evaluar radiográficamente el húmero proximal debemos contar por lo menos con dos proyecciones radiográficas. Una de ellas es la AP verdadera de hombro, que consiste en colocar al paciente inclinado a 30 grados con relación al chasis y el radio entra precisamente a 30 grados por la parte anterior del hombro. Otra proyección es la escapular en Y, en donde el rayo entra por la parte posterior siguiendo el eje del cuerpo del escápulo. Debemos colocar al paciente de frente al chasis con una inclinación necesaria para que el radio sea paralelo al cuerpo del escápulo. Y otra proyección que se pudiera tomar es la axilar. Sin embargo, en pacientes que presentan fracturas puede ser muy doloroso o difícil de tomar, ya que el paciente tiene que hacer una abducción del hombro para poder hacer que el radio entre a través de la axila de caudal acefálico. Las fracturas en el recién nacido habitualmente son secundarias a partos difíciles cuando se complica el sacar al bebé del canal vaginal. Puede semejar a una lesión de plexo brachial y puede presentar clínicamente un reflejo de moro asimétrico. Hablando de las fracturas metafisarias, comentamos ya que se presentan generalmente en niños menores de 10 años. Estas fracturas pueden ser clasificadas por medio de la clasificación de Neer y Orowitz, en donde el grado menor corresponde a menor desplazamiento y el grado mayor corresponde a mayor desplazamiento. También podemos utilizar la clasificación de la AO para hómero proximal, en donde se dividen en simples y complejas, completas o incompletas. Hablando de la anatomía de inserciones musculares, tenemos que pensar en estas inserciones para saber cómo el fragmento en nuestro trazo de fractura va a desplazarse. Si nosotros tenemos una fractura a nivel metafisario, podemos ver que parte del pectoral mayor está por arriba y por abajo del trazo de fractura. Esto va a evitar que haya una rotación importante, tanto de la parte proximal como de la parte distal. Podemos observar en esta radiografía que, aunque hay un desplazamiento, ambos fragmentos están paralelos uno con otro, tienen una buena alineación, no hay desviaciones angulares y las rotaciones son mínimas. Aquí podemos ver otro ejemplo de otra fractura metafisaria de hómero proximal, que tiene las mismas características antes mencionadas debido a estas fuerzas musculares. Este es el caso de un paciente en donde tenemos un mínimo desplazamiento de la fractura. Es un trazo completo, prácticamente sin desplazamiento, y después de algunos meses podemos observar cómo sucede la consolidación y remodelación de la misma fractura. Fracturas que son simples y con mínimo desplazamiento, obviamente requerirán un tratamiento más simple. Este es el caso de una paciente femenino de tres años de edad, la cual estaba jugando en un pasamanos y sufre caída de 50 centímetros de altura. Ella se presenta con arcos de movimiento completos, sin dolor a la palpación. El único antecedente que refiere la madre es que lloró muchísimo al momento de la caída y la única situación clínica que pudimos detectar nosotros es que al intentar sujetarla de las axilas para cargarla, la niña hacía débil el hombro derecho. Fueron radiografías de miembro torácico completo en donde podemos observar una fractura metafisaria de hómero proximal prácticamente incompleta y con mínimo desplazamiento. Esta es la otra proyección radiográfica en donde podemos apreciar cómo hay una fractura tipo torus en esta parte próxima. Siendo que es una fractura simple, pues el tratamiento también es muy sencillo. Lo único que se hizo fue con un cabestrillo para alimentar el movimiento y estos son los resultados radiográficos a cuatro semanas después de haberse fracturado. Podemos ver que ya hay callo suficiente para empezar movilización completa. Este otro caso, en donde también está con un desplazamiento importante, sin embargo hay una posición en bayoneta. Así fue tratada con manejo no quirúrgico y ante un cabestrillo y tres meses después podemos ver cómo sucede la consolidación y a un año de la fractura vemos la remodelación de niños. La posición en bayoneta es aceptable en niños pequeños. Debemos recordar el gran potencial de remodelación de estas fracturas. Este otro paciente que tuvo una fractura desplazada del hómero proximal, podemos observar que a pesar del desplazamiento existe un paralelismo entre ambos fragmentos. Este paciente fue tratado con un cabestrillo únicamente y podemos ver el resultado a tres meses totalmente consolidada y en días de remodelación. ¿En qué pacientes es necesario un tratamiento quirúrgico? Este es un caso en donde podemos ejemplificar en qué tipo de pacientes ameritan este tipo de tratamientos. Se trata de un masculino de cinco años de edad del cual iba en su bicicleta y sufre caída de la misma, llegando a urgencias con una herida de aproximadamente un centímetro de longitud en la cara anterior del húmero. Se toma en sus radiografías y podemos observar una fractura desplazada de la metáfisis proximal del húmero. En este paciente lo que se realizó fue un aseo quirúrgico y se realizó una reducción abierta a través de la herida que ya presentaba y finalmente se colocaron un par de clavos de Kirchner para mantener la reducción. Aquí podemos ver los controles radiográficos posterior a este otro paciente que a pesar de ser una fractura metafisaria, a pesar de tener un desplazamiento importante, tiene una angulación en varo. ¿Cómo tratarían esta fractura? La forma de manejarla fue haciendo una reducción cerrada y colocando un clavo Kirchner de caudal acefálico. En niños que tienen politrauma, como el ejemplo que mostramos a continuación, este es un paciente que tuvo fracturas ipsilaterales en el mismo miembro torácico, así como en la extremidad inferior. Se optó por colocar un par de clavos elásticos de titanio y con esto logramos la reducción y la fijación de la fractura. Hablando de las fracturas epifisarias, podemos puntualizar nuevamente que son más frecuentes en niños mayores de 10 años de edad. Una de las clasificaciones más utilizadas para las fracturas epifisarias de húmero proximal es la clasificación de la AOS. Podemos ver en este esquema cómo va desde lo más simple hasta lo más complejo, incluyendo fracturas intraarticulares. Si ponemos atención nuevamente a las estructuras musculares que nos van al desplazamiento del fragmento proximal y del distal, podemos ver que el músculo suprespinoso, imprespinoso y redondo menor van a llevar el fragmento proximal en flexión, abducción y rotación externa. Y principalmente el pectoral mayor van a llevar el fragmento proximal hacia anterior y en rotación interna, como podemos observar en esta radiografía. Existen algunas lesiones fisarias especiales. Se han reportado principalmente en deportistas de alto rendimiento como gimnastas o pitchers en el béisbol o pacientes tratados con radiaciones o anormalidades metabólicas, en donde es una lesión fisaria que debe ser tratada para que los niños puedan tener movimiento y regresar a sus actividades físicas. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico en estos pacientes son fracturas expuestas o fracturas que tienen un desplazamiento importante como un MIR-3 o MIR-4 o angulación mayor a 45 grados que tengan un crecimiento residual menor a 18 meses o una reducción cerrada que sea inaceptable o atletas de alto rendimiento. Este es el caso de un femenino de 14 años que tuvo esta fractura epifisario. Se decidió tratarlo de forma no quirúrgica y si nosotros vemos ya el remanente de crecimiento es poco, a los 15 años presenta esta deformidad en varo del húmero proximal que limitaba arco rendimiento y causaba dolor. Fue necesario hacer una osteotomía valguizante para recobrar el cosmo. O este otro paciente de 14 años de edad, el cual tiene esta fractura totalmente desplazada del artífisis del fúmero proximal. Aquí podemos observarlo con estas líneas punteadas. Se realizó reducción cerrada y la colocación de un clavo Kirchner para su fijación. Debemos tratar de evitar la colocación del clavo a través del manguito de los rotadores. Es mejor tratar de colocarlo de caudal a cefálico. Este es el caso de un femenino de 14 años donde podemos ver también una fractura desplazada del artífisis proximal del húmero. Se intentó realizar una reducción cerrada, sin embargo pueden observar la inestabilidad tan importante que hay en la fractura. Cuando se realizan movimientos o maniobras de reducción es posible mantenerla reducida, sin embargo cuando damos aducción al fragmento distal se desplaza nuevamente. Esta paciente fue tratada con la colocación de un par de clavos elásticos de titanio, dejando su colocación en la parte proximal con un efecto paraguas. Paciente de 15 años de edad que también tiene indicación quirúrgica de una reducción abierta, debido a que después de múltiples intentos por hacer una reducción cerrada fue imposible. Cuando se realiza la reducción abierta se observa que músculo o parte de la cápsula se encontraban entre ambos fragmentos y esto impedía la reducción cerrada. Se tuvo que quitar ese tejido, hacer la reducción abierta y finalmente se hizo compresión interfragmentaria con un par de tornados. En resumen, tenemos algunas diferencias entre las fracturas epifisarias y metafisarias. El principal es la edad. Recordemos que las epifisarias se presentan más frecuentemente en niños mayores a 10 años y metafisarias en niños menores de 10 años. También la forma en cómo se comportan los fragmentos de estas fracturas por acciones musculares en las epifisarias, la parte proximal debido a los músculos supra, infraespinoso y redondo menor, causan una flexión, abducción y rotación externa del fragmento proximal y el pectoral mayor hace una rotación interna y se va hacia entorno del fragmento distal. En las fracturas metafisarias, como parte del músculo pectoral está en la parte superior e inferior de la fractura, pues limita esa rotación exagerada de ambos fragmentos. También podemos evidenciar que en las fracturas epifisarias el fragmento distal generalmente se desplaza hacia lateral y en las fracturas metafisarias el fragmento distal y en las fracturas epifisarias generalmente tenemos angulaciones en varo por las fuerzas deformantes musculares y en las fracturas metafisarias habitualmente tenemos un paralismo entre ambos huesos por la distribución de estos huesos. Debemos recordar el gran potencial de remodelación de este tipo de fracturas. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.